¡Miguelas! ¡El lo más rico! Karol G Y Becky G Estuve en G, baby All the way on the drums Repítelo, mami, repítelo Boda de la radio y de los conciertos Ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes ¡Ya, ya, ya! ¡Resultado final! En los Muda Hits en Moda te mueve para el día de hoy Pero antes, domina el idioma que te conecta con el mundo No te quedes atrás Estudia inglés en idiomas en nati Con nuestra metodología 100% comunicativa Hablarás inglés de forma natural y sencilla Desde el primer día de clases, ¿ok? Comunícate en inglés con fluidez Clases en vivo y horario flexibles Inicios 3 y 5 de noviembre Falta poquito Infórmate en idiomasenati.com Idiomasenati.com, ¿ok? Idiomasenati, domina inglés Conecta, oportunidad Lito, ahora sí, considero tu, tu, tu O sea, dos, dos, dos ¡Moda Hit 2! ¡Ay, ay, ay! ¡Fracado! En el casillero 2 No pudo Por un puntito ¡Feliz cumpleaños! ¡Fercho! ¡Feliz cumple, Fercho! Eso quiere decir que es la más prendida La más jugosita La más arrancada del día de hoy Se llama Party Y la escuchamos completica después de esta ¡Moda te mueve! Haciendo de todo